La FIFA dio a conocer la lista de nominados para el premio The Best, entre ellos Neymar, Julián Álvarez, Luka Modric, Robert Lewandowski, Erwin Haaland y por supuesto, Kylian Mbappé, Karim Benzema y Lionel Messi, quien parece el candidato favorito a llevarse el galardón del máximo organismo del fútbol de la FIFA. Si hablamos de puro mérito deportivo, parecería que Erwin Haaland, Robert Lewandowski, Luka Modric y hasta Neymar se quedarán cortos en la carrera por el premio, pues a pesar de sus grandes campañas con sus clubes, a nivel de selecciones no tuvieron los méritos necesarios para estar entre los tres finalistas. Caso especial es el de Julián Álvarez, quien tiene su primera nominación importante en el año en el que fue fundamental para que Argentina consiguiera salir campeón del mundo en Qatar 2022, pero aún así, parece que la nominación del futbolista del Manchester City será algo completamente anecdótico. Así pues, la pelea se puede centrar en tres personajes dominantes. Karim Benzema viene de ganar el Balón de Oro, pero su ausencia en el Mundial parece que pesará demasiado en esta gala de premios y el gato se quedará fuera de la pelea. En el caso de Kylian Mbappé, habría que tener sumo cuidado, y es que Donatello tuvo una gran temporada con el Paris Saint Germain, fue el jugador más importante de la selección de Francia en Qatar 2022 y campeón goleador del torneo, lo que bastaría para poder llevarse el premio. Pero la realidad es que esto parece ser algo más que anunciado, y es que el principal competidor de Mbappé es la Pulga, quien fue el líder y genio de la Argentina campeona del mundo, además de ser el mejor jugador del campeonato, por lo que no parece haber poder humano que pueda quitarle el premio a la vez, a Leo Messi.